Y miren, hemos hecho justamente que coincida esta fecha tan especial, tan cara para nuestro sentimiento, para nuestras mascotas y todo aquello. Y bueno, pues hemos querido hablar un poquito, si bien no es una materia específicamente vinculada a las mascotas, pero sí tiene que ver obviamente con la salud animal. Resulta que hoy tenemos dos invitados, voy a empezar aquí por mi izquierda, presentando al doctor Rogelio Wang, que es el creador de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Pública del Alto. Exacto. Qué gusto saludarlo, muchas gracias, un placer. Igualmente. Y hoy que San Roque nos felicitamos, pues, ¿no? Lógicamente, todo el mundo, todos los varones, ¿no? Exactamente. Así es. Exactamente. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y junto con él está el doctor Jorge Miguel Aguilar, que es docente y también creador de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la UPEA, de la Universidad Pública del Alto. Doctor, lo mismo, un placer saludarlo, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Igualmente, ¿no? Nosotros somos los agradecidos por darnos la respectiva cobertura y que se llama felicitar, pues, a este medio de comunicación que es visto a nivel nacional. Buenísimo. Gracias. Bueno, por favor, al contrario, las gracias a ustedes. Hagamos un poquito de historia, ¿sí? ¿Cuándo es que se crea la facultad? ¿Cuál era el ánimo, el propósito? ¿Quiénes estuvieron allí en ese primer momento? ¿Cómo se fue gestando esta idea que hoy, bueno, usted nos va a decir ahora cuántos años ya tiene? Exactamente. Yo quiero pasar la pregunta al doctor Aguilar, el que va a... Él nos va a contar un poquito de la historia. Exactamente. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, recuérdenos, recuérdenle a la gente cómo es que surgió esta idea, cómo es que se crea la facultad y hace cuánto tiempo fue aquello. Muy bien. El primero de mayo del año 2000 inicia las actividades académicas en la flamante Universidad Pública del Alto, justamente que ha sido una conquista por los jóvenes visionarios de esta urbe a la vanguardia del licenciado David Ticona Balboa. ¿Para qué? Para que se puedan profesionalizar a nivel de licenciatura en las diferentes carreras y, posteriormente, apoyar al desarrollo de nuestro país. Lamentablemente, a esa fecha no existió nuestra carrera. ¿Por qué? Porque no fue considerada, ya que no fue conocida en nuestro medio. Entonces, es así que el 17 de agosto del año 2000 se crea la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Pública del Alto, con dos objetivos. El primero, para que, por no existir en una universidad pública en el Departamento de la Paz. Segundo, para que los nuevos profesionales titulados de esta carrera puedan apoyar al desarrollo tecnológico, científico, pecuario, en la rama de la sanidad y reproducción animal en las 20 provincias, 438 cantones y 87 municipios del Departamento de la Paz. Interesante. Cuando se funda, ¿cuántos profesores había? ¿Cuántos alumnos había? Usted estaba en ese momento, obviamente, como creador de la facultad. Exactamente. Ha sido, pues, un trámite incierto que hemos realizado desde el 17 de agosto al 31 de diciembre. Hemos tenido falencias en cuanto a la población de estudiantes y, asimismo, de docentes. Ya que esta carrera ha sido nueva en nuestro medio. Nueva ha sido en nuestro medio. Entonces, hemos contado, por ejemplo, si éramos un centenar, por decir, en el paralelo de la noche, hemos llegado a 10 estudiantes en la carrera de medicina veterinaria. 10 estudiantes. 10 estudiantes, sí. Correcto. Y con lo que respecta a los docentes, hemos tenido, pues, 3 docentes. Así comenzó. 3 docentes porque ha sido adhonoring, ¿no? No había, como se llama, el respectivo, las respectivas de enumeración económica. ¿Por qué? Porque no era, por el momento, reconocido por nuestro Estado. Correcto. Doctor Aguilar, ¿cuál era la infraestructura que tenían en ese momento en la UPEA? Igual, seguramente, muy precaria, ¿no? La infraestructura, justamente, había una carrera, es decir, varias carreras a nivel técnico superior de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Ahí es donde nos aposentamos en Villa Esperanza, ¿no? Ahora, actualmente, la carrera, pues, ya tiene dos sedes, una que es en Cayutaca y otra que es en Mapiri, Cheropampa. Ajá, correcto. 22 años se está cumpliendo mañana, justamente, ¿no? Mañana se recuerda el aniversario, 22 años. De eso que refiere, justamente, el doctor Aguilar, doctor Wang, a la fecha, ¿cuánto ha crecido, cuánto se ha expandido la actividad de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UPEA? Bueno, pues, gringo, la carrera hoy ha crecido, ¿no? Seguro. Tiene más de 300 estudiantes egresados y titulados en la UPEA. ¿300? 300. Eso que, doctor, estamos cuantificando, ¿no? Correcto. Así también hay otra gama de egresados que están esperando su trabajo de tesis. Ya. Hoy, bueno, los beneficios de la carrera de medicina veterinaria, están los beneficios que ahora se benefician a la población paseña, son varias, ¿no? Por ejemplo, en la área pecuaria, en la área pecuaria, donde hoy por hoy los productos cárnicos, así también las avícolas, el huevo, son baratas. ¿Por qué será gringo? ¿Por qué estará tan barato, la pregunta? El problema es que estos profesionales son los que han bajado el precio. Porque son del área, ¿entiendes? Entonces, así también estos veterinarios, estos egresados de la carrera de veterinaria, también se ocupan de las clínicas veterinarias. Estos profesionales veterinarios que hacen la clínica, clínica de animales mayores y menores, también benefician a nuestra sociedad. Son los que van a, hoy por hoy, tener la facilidad de visitar a las clínicas, a los consultorios veterinarios, a las farmacias veterinarias, para adquirir los productos que nuestros mascotas necesitan. Seguro. Así es. Y también... Usted decía, perdón que me interrumpa, usted decía 300 egresados de la carrera. ¿Cuántos alumnos hay? ¿300? Titulados. Titulados, perfecto. ¿Egresados son? 500. Egresados 500. Correcto. Y actual, alumnado actual, ¿cuántos alumnos están en este minuto cursando la carrera? Mil. 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 Sí. Impresionante, ¿no? Mire, han pasado de 10 cuando fundaban, cuando creaban la facultad, a mil. A mil. Y en términos de infraestructura, por ejemplo, decía recién el doctor Aguilar, que compartían los predios de la UMSA, ¿no? En Nueva Esperanza. En esa época, sí. ¿Hoy cuál es la situación? ¿Qué es lo que cuentan hoy? Hoy, bueno, continuamos también en los mismos ambientes, pero también está diversificado esto en la comunidad de Cayutaca, ¿no? Ahí también se encuentra parte de la infraestructura de medicina veterinaria para que los docentes de la universidad puedan impartir conocimiento a sus estudiantes. Excelente. Buenísimo. Ahí está entonces. Es el producto de 22 años de trabajo allá en la Universidad Pública de El Alto. Usted decía animales menores, animales mayores, ¿no es cierto? Claro. Que son formados justamente los profesionales en la UPEA. Cuando usted habla de animales mayores, ¿está hablando ganado bovino, por ejemplo? Exactamente. O es más bien sullamas, alpacas, auquénidos. Estamos hablando de animales mayores, ¿no? Entre animales mayores tenemos el bovino, tenemos así también los camélidos, tenemos también los equinos y así estos animales que están, pues antes estaban, esto es totalmente descuidado de su salud, no había un buen manejo farmacológico en estos animales. Hoy por hoy ya no. La universidad ha... Ha expuesto muchos estudiantes veterinarios regresados. Hoy estos animales están muy bien tratados por los clínicos veterinarios, ¿no? De acuerdo. Y animales menores, obviamente las mascotas, ¿no? Lógicamente. Que están tan de moda en este tiempo, ¿no? Sí, eso es lo que quiero recalcar, los animales menores, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿por qué? Porque ya son tan bonitos, son hermosos, pero puede también transmitir enfermedades a los dueños. Entonces, eso se llaman enfermedades zoonóticas y antropológicas. Estas enfermedades pueden pasar de una enfermedad de un animal al humano o del humano al animal. Entonces, el cuidado que se debe tener es recusente, tiene que ser... Tiene que... La OMS nos dice de que estos animales deben ser desparasitados cada tres meses, cada seis meses, cada año, ¿no? Por... Según el ambiente donde se encuentra. Excelente. Buenísimo. Seguramente muchos jóvenes, señoritas, que ya están casi terminando este año, que van a salir bachilleres seguramente entre noviembre y diciembre, estarán pensando, por ejemplo, yo quisiera estudiar veterinaria, quisiera tomar esta carrera. ¿Qué les dice usted, doctor Aguilar, a estos jóvenes, a estas personas? ¿Qué condiciones hay que tener personales, digamos, para inclinarse y tener éxito académico y obviamente profesional en la carrera esta? ¿Cuál sería la recomendación suya? Bueno, ¿no? Que se llama... Referente a esta noble carrera, como su nombre menciona, el veterinario puede desempeñar, ¿no? Sus funciones, prestar sus servicios en instituciones públicas, en instituciones privadas y asimismo de manera personal, porque es sumamente amplio, no únicamente es veterinaria, ¿no? No solamente abarca, por decir, la preservación de la salud de los animales, sino también la parte de zootecnia. ¿Qué es la zootecnia? Es la ciencia que realiza la comercialización y la crianza, ¿no? En los diferentes sistemas de las especies animales, ¿no? Entonces, el joven bachiller en ningún momento va a perder su tiempo, ¿no? Ya que tiene un sinfín de rubros esta carrera y va a ser pues totalmente beneficiado y justamente en nuestro medio se necesitan médicos, veterinarios o tecnistas para desempeñar estas funciones en nuestro país y asimismo en el Departamento de la Paz en las 20 provincias, ¿no? De acuerdo. Asimismo, también quiero hacer constar lo siguiente, ¿no? Al crear esta carrera directamente se ha beneficiado a jóvenes y señoritas de bajos recursos económicos porque antes de la existencia de esta carrera únicamente existían las universidades privadas, ¿no? Que era la Católica y la Universidad Loyola. Y asimismo también a los nuevos titulados de esta carrera, ¿no? Se los ha facilitado con la regencia de materias, ¿no? O sea, se están desempeñando las funciones como docentes y asimismo también a profesionales de otras universidades públicas y como también privadas que se encuentran en el sistema del CUB. Interesante. Buenísimo. Muy buen apunte el que usted hacía ahora mismo, doctor Aguilar. Bien, doctor Juan, no sé si hay algún otro temita que usted quisiera comentar, compartir con nuestra audiencia. Sí, bueno, alguna anécdota de la creación de la carrera de medicina veterinaria. Por favor. Cuando se creaba la carrera de medicina veterinaria solamente éramos 15 y después perdieron la fe y nos quedamos entre tres doctores nada más, tres docentes. En este caso, el doctor Jorge Aguilar y el doctor Ángel Martínez, que nos encuentran. Los tres. Y mi persona, sí. Entonces... ¿Usted dónde se formó como veterinario? ¿En qué universidad estudió? Bueno, yo, bueno, la pura verdad, yo fui en esa época estudiante de la Universidad Pea del Alto y por cuestiones políticas a mitad de año, bueno, ¿qué es? A mitad de carrera me terminaron salida de la universidad para formarme en otra universidad. Entonces, pues eso pasó por las cuestiones políticas de la época. Correcto. Entonces, pero yo la creé en la carrera, ¿no? Con el doctor Aguilar. Y en el caso del doctor Aguilar, usted, doctor, ¿dónde estudió veterinaria? ¿Dónde se formó? Yo en la poderosa Universidad Pública del Alto, ¿no? O sea, ese ha sido el objetivo general, ¿no? De poder titularme, ¿no? Y gracias por decir a Dios, se dio, ¿no? La existencia de esta carrera, que como dice aquí el compañero, entre tres individuos pudimos, ¿no? Hacer de que esa carrera exista, ¿no? Sí, no estudiamos. Hoy por hoy, por ejemplo, se encuentra totalmente beneficiado, pues, las ciudades de La Paz y El Alto y asimismo las 20 provincias del Departamento de La Paz, ¿no? De acuerdo. Al respecto, gringo, le traemos un texto. Ah, buenísimo. Sobre nuestra creación. Excelente. Memoria, dice, creación de la carrera medicina veterinaria y sotecnia de la Universidad Pública del Alto. Ahí lo vamos a mostrar, es este texto, ¿sí? Que ha sido justamente elaborado por ellos. ¿Qué hay en este...? Es la historia, ¿no es cierto? Del 17 de agosto del 2000 al 17 de agosto del 2022. Exacto. Ahí está el texto, ¿no es cierto? Que es una reseña, diríamos, ¿no? La historia de cómo se hizo de todo, ¿sí? Los detalles. Qué interesante, les agradezco muchísimo. Y bueno, aquí están justamente los documentos, los antecedentes, todos los temas, ¿no? Qué interesante, realmente buenísimo. Lo corté cuando usted iba a contar una anécdota. Por eso, como le decía, fuimos nosotros perseguidos, ¿no? Por, no sé, casi ya no la razón. Ya vean nuestros queridos ingenieros agrónomos, que eran los que nos perseguían, que no querían que exista en la carrera de medicina veterinaria, ¿no? Era extraño, nosotros no lo entendíamos tampoco en esa época. O sea, había una pugna con agronomía. Una pugna con agronomía. Y después nos damos cuenta de que los ingenieros agrónomos, con mucho respeto, bueno, urgían también como veterinarios en el área rural. Entonces, hoy por hoy, ya, en una manera empírica, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ya, ya los médicos veterinarios que salieron de la UPA, bueno, lo están tomando. Pero, y estos profesionales que empíricamente han trabajado en el área pecuaria, han sido delegados. Eso ha sido la causa por la cual la ingeniería agronómica no quería que exista en la carrera de medicina veterinaria. Y fuimos perseguidos, amenazados, fuimos hostigados y golpeados en un momento, ¿no? Y una aventura. Una aventura, usted lo ha dicho. Exactamente. Eso hace 22 años. Hace 22 años. Hoy, obviamente, ya no hay ninguna observación. Ninguna observación. Hoy todo va tranquilo. Va tranquilo. ¿Ustedes son docentes ahora mismo de la universidad? ¿Mi persona? Sí. Yo soy docente, doctor. De esta misma universidad pública de Alto, la carrera de medicina veterinaria de SOT. ¿Usted también, doctor? Tengo otro emprendimiento, ¿no? Correcto. Vinculado, obviamente, a su... Vinculado siempre a la carrera veterinaria. Exacto. Buenísimo. ¿Y qué tal ve usted el nivel ahora de los alumnos? ¿Cómo llegan los alumnos? ¿Bien? ¿Están felices? ¿Les gusta la carrera? ¿Hay mucha deserción, por ejemplo? ¿Entran y después se salen? ¿Cuál es la situación? Bueno, con lo que respecta a nuestra carrera, se cuenta con medios pecuarios para la práctica. Ya. Entonces, los estudiantes están, pues, totalmente conformes porque esta carrera abarca el 50% de la parte teórica científica y el 50% de la respectiva práctica, ¿no? Entonces, están conformes y, aparte de eso, están interesados porque ¿quién no come, cómo se llama, los derivados de la carne, no? ¿Quién no se alimenta con los derivados de la leche, no? Entonces, el médico veterinario va a tener, no más, como se llama, su respectiva fuente de trabajo. Y eso es lo que necesitamos en el Departamento de la Paz, de que haya más profesionales veterinarios para que abarquen tanto el área urbana como el área rural. Seguro que sí. Bueno, agradecerles muchísimo por la visita. Ha sido un placer conocerlos, poder hablar un poco de esta iniciativa que surgió hace 22 años. Exactamente. Mañana estarán seguramente haciendo alguna celebración, festejando su día, ¿no? Exacto. Los primeros 22 años. Y, bueno, pues, esperemos que sigan adelante, que todo vaya muy bien y que sigan, pues, formando nuestro talento, a nuestros jóvenes en particular, que tanto los necesita nuestro país para desarrollarse, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, al contrario. Ha sido un placer, doctor Juan. Muchísimas gracias, doctor Juan. Gracias. Doctor Aguilar, muchísimas gracias. Ya. No sé si quiere añadir algo más, por favor. Sí. Felicitar, ¿no?, por este medio a todas nuestras autoridades, al plantel de docentes, al personal administrativo y, asimismo, a la población de universitarios en el 22 aniversario de nuestra noble carrera, ¿no? Que se sigan formando y necesitan líderes esta carrera, ¿no? Necesitan líderes, ¿para qué? Para llevar adelante la parte de la pecuaria. Muchas gracias, gringo, por la cobertura. Entonces, les estaremos visitando en otra oportunidad. Será un placer. Con nuevas actividades que vaya desarrollando nuestra carrera. Seguro que sí. Lo saludamos a Ángel Martínez también, ¿no?, que es de los creadores, ¿no? Aquí estoy viendo justamente... Él fue el doctor médico veterinario, ¿no? Él ya fue. Él ya era médico veterinario justamente cuando se hizo la creación de esta carrera. Felicidades otra vez. Muchos más éxitos para la carrera y a quienes hoy están justamente conformando el plantel docente, a los alumnos, a todos, los administrativos, por supuesto, tanto de la facultad como de la Universidad Pública del Alto, nuestro cariño y nuestro respeto de siempre. Vamos a hacer una pausa, por favor, les pido, tenemos que irnos a un corte comercial y enseguida, tras él, continuaremos con más información.